La Fiscalía General del Estado logró el aseguramiento de dos probables integrantes de una banda dedicada al secuestro, quienes se encuentran vinculados a por lo menos 16 casos del municipio de Centro, así como a dos hechos ocurridos recientemente en la ciudad. En rueda de prensa, el fiscal general del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, explicó que esas acciones son el resultado del combate frontal al delito de secuestro en entidad. Eros Manuel N., quien se habría desempeñado como líder y cobrador de la mencionada organización, fue asegurado el pasado jueves 22 de septiembre por personal de la Fiscalía de Alto Impacto, cuando circulaba sobre la avenida Prolongación 27 de febrero, esquina Compaseo Sumacinta, en las inmediaciones de un colegio de Tabasco 2000. Aunque las versiones periodísticas apuntaban a este hecho como un secuestro, se explicó que fue el resultado de la acción de la justicia para responder a la solicitud del Ministerio Público, de asegurar a esta persona. A partir de la entrevista de Eros Manuel N., fue posible lograr la ubicación de Joel N., el sábado 24 de septiembre. El 22 de septiembre de 2016, efectuó un operativo en la ciudad de Villermosa, Tabasco, que dio como resultado la detención de una persona de sexo masculino de nombre Eros Manuel. Derivado de la información vertida en la entrevista ante el Ministerio Público por Eros Manuel, el día 24 de septiembre de 2016, se logró la detención de Joel, quien conducía un vehículo con reporte de robo. Valenzuela Pernas precisó que a los inculpados también se les relaciona con el intento de secuestro de un médico del sexo masculino, ocurrido el mismo jueves 22 por la mañana, en las inmediaciones de una radiodifusora de la zona. En dicho evento, uno de sus captores perdió la vida, cuando en el forcejeo con la víctima se le escapó una bala de su arma, colisionando el vehículo donde pretendían huir, y con lo cual se impidió la consumación del plagio. En estos hechos, el presunto secuestrador que perdió la vida fue identificado como Guadalupe N., originario del poblado Simón Sarlat del municipio de Sentla, y quien realizaba tareas operativas. Cabe mencionar que la banda a los que presuntamente pertenecían Eros N. y Joel N., era investigada por la Fiscalía, desde el mes de mayo de 2014, cuando se efectuó un operativo en la ranchería Buenavista del municipio de Centro, mediante el que se rescató a un ganadero y se detuvo a una persona. Días después, como consecuencia del operativo, se detuvo a otros dos integrantes más, además que se sabe de la participación en estas actividades de otra persona o yoxisa. Con información de Agencia Cid, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.